Durante el aniversario de Casa de la Cultura Totonacapense, se han realizado varias actividades en conmemoración de los 42 años de aniversario de esta institución que promueve la cultura de este municipio. El domingo 5 de julio fue presentado un evento a cargo de las niñas que conforman el ballet de esta institución. Estamos muy contentos como parles de familia, organizando, colaborando con la actividad por un año más aniversario de Casa de la Cultura Totonacapense. Estamos muy contentos como parles de familia, organizando, colaborando con la actividad por un año más aniversario de Casa de la Cultura Totonacapense. Es una esposa que se ha venido a venir a niños que definitivamente pueden demostrar las habilidades que ellas tienen como papá. Estamos muy contentos y deseamos que se ha cumplido en muchos años más de Casa de la Cultura. Que se ha venido muy bien a la mayoría que se ha venido en los últimos momentos por celebrar un aniversario de maíz, teniendo la actitud a que nos acompañan todos juntos en Guatemala. Por medio de estas actividades podemos poner el nombre de la Cultura Totonacapense en el acto, ¿verdad? Entonces, les agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros compartiendo estos objetivos momentos. Y, pues, este, de parte de los papás aquí de las, de las policías palatizas, les queremos estar agradecidos y saludos a todo todo el papá. En especial al profesor Miguelito, ¿verdad? Que en este punto dice los estilos de esta Casa de la Cultura. Muchas gracias, señor Felicio Universal. Para Noticias Autovisión, Samuel Álvarez y Celestino Mechú.